Hola, superfamilias. ¿Cómo están? Esta semana tenemos una super canción nueva sobre nuestro nuevo amigo que se llama Señor Corazón. Sí, amigos. Se llama Señor Corazón. Nuestro Señor Corazón es un osito. Entonces, vamos a cantar todos juntos. Y esta canción tiene todas las palabras de uso frecuente para esta semana. ¡Woohoo! Listo. Tres, dos, uno. Hola, osito. Hola, amigo. Hola, osito. Aquí viene. Vamos, osito. Vamos a la clase. Vamos, osito. Al salón rojo. ¡Oh, oh, osito! Corre en la clase. ¡Oh, oh, osito! ¡Qué día radical! Ocho años. Tiene osito. Ocho besos a la superclase. ¡Otra vez, osito! ¡Otra vez, osito! ¡Adiós, superfamilias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Otra vez, otra vez, osito! ¡Oh, lazo! ¡Otra vez, osito! Gracias.